Los gauchos judíos Ocurría que venían ladrones, forajidos, que se escondían en la selva de Montiel para evitar la policía. El pueblo se reúne y le compran un colt de seis balas. Todo indicaría, según la mitología familiar, no lo puedo asegurar, que el libro Los gauchos judíos se basó en la figura de este gaucho judío, que realmente era un gaucho muy convencido. La historia está.